¿Qué tal señores y señores? Les habla Héctor Obadilla de Boyas Adventures, las aventuras de Bobadilla. En este día, bueno, vamos a recordar lo que viene siendo el 2018, todos los viajes, recuerdos y cosas que hice. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué dijo? Bueno, ya. Ya. Vamos a decir. De nada más. Suscríbanse, denle like y dejen un comentario. No lo van a poner, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Que digas eso. Ese es el otro. Suscríbanse. 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 Dele like. Y luego? Otra vez es tu terapia. ¿Qué es eso? Suscríbanse. ¿Y luego? Suscríbanse. 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 ¿Qué es eso? ¿En inglés? ¿En inglés? ¡Suscríbete al canal! Hice like Hice like Y Comment Hice un comentario Y... En la botella Sí, puedes hacerlo Ahora en español Suscríbete Suscríbete al canal denle like y comenten abajo aquí abajito, aquí por ahí, abajo bueno señores, ya escucharon a la chica denle like, suscríbanse y dejen el comentario y nos vemos en el siguiente video recuerden, sueñen porque los sueños es en realidad no, yo no y tu frase y tu frase la de tu, menos, menos y tu frase estoy bien ahorita y tu frase 1 1 2